A mi esposa que está cumpliendo años hoy Carla Con mucho amor Para Un aplauso bien fuerte Para mi primo Carlos de Estados Unidos A ver Bien fuerte Vamos a ver si la banda me sigue Esto dice Y la mezquilla Podrían fundir ¿Quién diría? Tu caviarillo, tu tortilla ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende de plusvalía Tú vas al banco y yo prefiero La alcancía Vengo cerrado y tú prefieres Echando comida No vas a enfocar Fantasía Parece que el amor No entiende de plusvalía ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Qué son años? Si ya llevamos juntos El amado ¿Quién diría? 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 Por la filosofía, lo que soy imposible en teoría Por la sudopía Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, qué ironía Si fuésemos iguales, qué apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría, quién diría que soltamos No sé ya que vamos juntos, no vamos ¿Quién diría, quién diría que lo importante ¿Quién diría, quién diría que soltamos ¿Quién diría, quién diría que lo importante Si hace falta que me acentes como mano? Dice que te amo y que me amas es una ironía ¿Quién diría, quién diría, quién diría que lo importante ¿Quién diría, quién diría que lo importante ¡Adiós!